¡Silencio! ¡Dejen de pelear! Yo les vuelvo a repetir, yo les vuelvo a repetir, yo no voy a ir a pelear, a frotar, a discutir. Nosotros si pudimos organizar otro lado, también lo podemos organizar en esto. Vecinos, vecinos, si nosotros estamos atrás porque queremos trabajar y queremos ayudar, vamos al tema, vamos al tema, vamos al tema, así vinimos, realmente. Yo les voy a decir una cosa, yo les voy a dejar que ustedes... ¡Dejen de pelear! No, de aquí no se va nadie. No, de aquí no sale nadie. ¡Cierren la puerta! No, de aquí no sale nadie, no sale nadie. No, de aquí no salen de nadie. No, no, ¡como! Acá me escribo, acá me escribo, acá me escribo.